Porque las fuerzas de seguridad del Estado no podían actuar y veían cómo esas fuerzas de seguridad eran vilipendiadas, eran insultadas, eran vejadas, eran atacadas, impunemente por aquellos que intentan imponer a una sociedad libre, como es la catalana, como es la sociedad española, su pretensión. Pretensión que hemos visto que también es, ahora mismo, fracasada. Estos son los coletazos de la frustración de un fracaso. El independentismo, como me gusta decirlo a mí, el separatismo, porque el independentismo todo el mundo se quiere independizar, uno cuando es joven se quiere independizar de su casa y de sus padres. Esto es separatismo, es secesionismo, hay que llamarlo como es. Ha fracasado, porque después de esos colores de flores, de maniposas, que nos han plasmado durante muchos años, se les ha visto la cara que tienen, y es esta. Es verdad que luego han reculado, porque veían que se les escapaba de las manos. El separatismo ha visto que, con estas imágenes en las calles, donde la gente normal y decente, que incluso podría creer en esto del separatismo, cuando ha visto esta reacción, dice, pero bueno, pero ¿qué es?